¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy TraxiumSet, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3. Estamos ante un diario de desarrollo precioso, diario de desarrollo 50, y hoy vamos a hablar del mundo viviente, de cómo evoluciona el mapa con la acción del jugador, con la acción humana, a lo largo de la partida. Es un diario de desarrollo muy bonito, muy centrado en las imágenes y que nos va a dar una idea un poco del estilo visual que va a tener el juego a lo largo de la partida. Espero que estéis bien con el calor, yo no, y bueno, vamos a disfrutar un poquito de este diario de desarrollo, que como veis se llama Mapa Vivo o Mundo Vivo, o como lo queréis ver, también es que vamos a ver cómo en los juegos de Paradox, de manera natural y con la acción obviamente del jugador y el paso del tiempo, va a ir alterándose el territorio con el que interactuamos. Muy buenas a todos, esta semana como hemos prometido os vamos a mostrar un poco más de los elementos visuales del mapa y cómo evoluciona con el paso del tiempo y gracias a nuestra influencia. El mapa vivo tiene distintos elementos que le va a dar un poquito más de sabor y vida al mundo de Victoria 3. Os voy a mostrar algunos de los elementos principales en el estado actual para daros algo de información. En primer lugar, la expansión de nodos. El aspecto más importante y el que más os vais a dar cuenta conforme progrese el mundo, son nuestros nodos. Cuando alcancemos ciertos umbrales de edificios a nivel de producción, de gobierno, residenciales, nuestras ciudades se van a expandir con los edificios correspondientes. Cuando a la hora de hablar de edificios residenciales tendrán tres rangos distintos de riqueza, cada uno separado además por tipos culturales, es decir, que no vamos a ver edificios iguales en una zona arábica que en Europa, por ejemplo. En los rangos más altos se van a activar automáticamente cuando alcancemos un estándar de vida muy alto para las poblaciones de ese nodo. Para amplificar más el cambio en el nivel de vida y proveer algo de movimiento en torno a estos nodos, vamos a tener un efecto que indicará cuando incrementa o decrementa con el nivel de vida, con un martillo de construcción y un yunque que o se endurece o se rompe. Aquí estamos viendo claramente el norte de Francia y el sur de Inglaterra y vemos como en vivo se modifica el nivel de vida en algunas ciudades y aparece como rápidamente un martillo por encima. Luego lo vamos a ver más detalladamente, pero bueno, es para que os hagáis un poco una idea. Vale, aquí un poquito más al sur. A ver dónde estamos aquí. Diría que es el Mediterráneo, ¿no? Diría que es el Estrecho de Mar Mara, pero no lo indica, ¿no? No sé dónde estamos aquí exactamente. El Estrecho del Bósforo, perdón. No sé qué cojones estoy diciendo. Creo que van por ahí los tiros, pero no lo sé. Pero bueno, ya es que el mapa se ve muy, muy, muy bonito. Mola un montón. Grandes nodos. Aquí estamos viendo ciudades enormes en Francia. Fijaros, son gigantescas. O sea, el salto que hemos tenido desde Crusader Kings 3 a esto es espectacular. Con lo vacío que se ve el mundo en Crusader Kings 3 y mirad lo lleno que esté en esta imagen, ¿eh? Es espectacular, chicos. Mola un montonazo. Vale, no sé si se aprecia bien, pero arriba a la derecha, debajo del Whip, hay un barco atravesando la tierra, creo. No sé si se aprecia del todo. Igual es un tren. No, pero estoy seguro que es un barco atravesando la tierra, XD. Creo, ¿eh? O sea, igual es sensación mía, pero es muy gracioso. Vale, aquí un poco el mismo estrecho, ¿no? Pero con grandes poblaciones. Yo diría que es eso, en plan Turquía y Grecia, ¿no? Pero no lo sé. Vale. Aquí estamos viendo más detenidamente el martillo que aparece cuando baja el nivel de vida. ¿Veis que aparece un martillo golpeando un yunque y este se rompe? Pues ahí está. Aquí vemos cómo incrementa, ¿no? En este caso el martillo golpea el yunque varias veces, pero este no se rompe. Luego se disuelve. Es un indicador visual, como podéis ver, ¿no? Vale, vamos ahora con vehículos. Vamos a ver cómo, atravesando las carreteras, los mares o incluso los cielos de nuestro juego, vamos a ver algunos vehículos que le van a dar aire fresco o que van a hacer que respire un poco el mundo, ¿no? Estos se van a desbloquear con la investigación, ajustando nuestros métodos de producción y construyendo algunos edificios en específico. La parte, lo más fundamental, es que vamos a ver carromatos tirados por caballos que atravesarán caminos de tierra, ¿no? Conectando distintos nodos, distintas ciudades. Y con investigación en específica podemos acabar teniendo coches que irán circulando por los distintos caminos, ¿no? También va a acabar habiendo trenes cuando hayamos investigando las vías ferroviarias, locomotoras antiguas que se convertían en eléctricas y, bueno, pues otros tipos de hectáreos, ¿no? Aquí estamos viendo, pues eso. Efectivamente, como estamos viendo, carromatos tirados por caballos. Aquí estamos viendo unos cochecillos, ¿no? Esto ya de transporte de pasajeros civiles. Locomotoras antiguas. Volan, ¿eh? Lo que pasa que es que aquí la carretera atraviesa la ciudad. En plan... Algo que ya critiqué un poco, entre comillas, en el diario desarrollo pasado es que no me gusta mucho cómo se ven las ciudades en este juego. Me parece que... Es que parece que están como sacadas un poco del Cities Skylines o algo así. En plan, como... Cómo son los edificios, cómo están colocados, etcétera. No me gustaban mucho. La verdad que no me parecen como muy naturales. No sé. No sé. Quizá porque siguen como ordenaciones muy geométricas, ¿no? Muy estilo romano, ¿no? Del decúmano y el cardio, creo que eran. El cardio y el decúmano. Y todos son en plan Barcelona, ¿no? Que en plan para alguna ciudad puede estar guay. Pero que todas se vean iguales me saco un poco. Aquí vemos un tren en acción. Con el humo y tal. Muy bonito. Trenes eléctricos. Y aquí estamos viendo más trenes eléctricos, ¿no? Esto parece un tranvía, ¿no? Con... Lleva arriba como las antenas estas que van atadas a cables. Pero me molaría que hubiera cables, ¿no? Eso lo podrían representar en las ciudades, por ejemplo, ¿no? El sistema de tranvías. Metro más tarde, ¿no? Que hemos ya un tren acorazado, ¿no? En este caso. La tierra no es el único lugar en el que los vehículos van a aparecer. En los mares y en las líneas de suministros vamos a poder ver barcos de carga viajando también. Estos van a ir desde algunos clipers simples hasta naves de vapor, dependiendo de lo que hayamos investigado y qué tipo de métodos de producción estemos utilizando. Aquí vemos algunas naves mercantiles. Por supuesto, todo lo que estamos viendo aquí diría yo que es elemento carne de DLCs de flavor, luego, ¿no? Para regiones o países específicos. Y aquí lo vemos un poco en acción. Este juego va a molar un montón, literalmente, observar el mapa mientras esperas a que pase el tiempo. Con música chilling de fondo. Por último, miramos hacia arriba, hacia los aires, para ver a los cepelines surcando los cielos. ¿Cuándo los rascacielos se han construido y actúan como puntos de anclaje para las naves aéreas masivas? Que vemos los cepelines son enormes. Efectivamente. Hemos visto alguno más, ¿no? En trailers, etcétera. Recordad que, bueno, no sé si sigue disponible, pero cuando anunciaron el juego, te podías registrar como en la newsletter. En plan que te mandan correos con novedades del juego y tal. Y te daban como un modelo de cepeline exclusivo, ¿no? Digo, por si alguno no lo tenéis y os llama la atención, pues echadle un vistacillo, ¿no? Tema militar y la guerra. Cuando el conflicto es inevitable, van a haber guerras, etcétera. Cuando te prepares para la guerra, tus tropas estarán determinadas por qué has investigado y qué métodos de producción utilizas en tus barracas, tus barracones. Puedes mirar qué tropas tienes en tu guarnición en cualquier momento. Pero cuando entres en batalla, éstas serán visibles en el mapa donde se esté tomando la batalla luchando contra las tropas de los oponentes. Dependiendo de qué armas estén utilizando tus unidades, se mostrarán distintos efectos. Incluso, aunque la artillería móvil, incluso la artillería móvil va a tener distintos tipos de disparo. Esto es interesante. Ya no nos han enseñado, ¿vale? Porque esto lo estuvimos buscando en el tráiler. Porque a mí me sonaba que en algún sitio se había mencionado que cuando había batallas íbamos a ver a nuestros ejércitos modelados en 3D peleando allí, ¿no? Y me acuerdo que en el tráiler estuvimos parando frame a frame a ver si se veía como alguna batalla, algún ejército. Y en este diario desarrollo también os adelanto que no lo enseñan, entonces yo entiendo que no están listas para enseñarse todavía cómo se ven visualmente las batallas en el juego, ¿vale? Que imagino que es el estilo de Paradox Clásico, en plan, sea igual dos monigotes pegándose o quizá unos cuantos. Lo que sí que vemos son las distintas ilustraciones que tienen algunos batallones. A la izquierda pues tenemos, parece ser una caballería e infantería de línea. Tenemos un poco, en medio tenemos pues un poco de artillería. Y a la derecha tenemos unas flotillas, ¿no? Unas flotillas de unos cuantos, unos cuantos barcos. Aquí vemos un bunker disparando. Esto la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba pero para nada. Pero ahí está un bunker que está arrojando fuego. Me recuerda un poco al Starcraft 2 o al Company of Heroes, la verdad. Y lanzallamas tenemos también. Ahí lo tenéis. Sale humo y todo, ¿eh? Joder, esta imagen me da mucho calor, ¿eh? Esta imagen me da muchísimo calor. Está ahí en medio del desierto echando fuego. No apetece, ¿eh? Aquí tenemos Battleships, creo que son buenos cruceros de batalla, ¿no? Acorazados, Buque de Guerra. Buque de Guerra me gusta, ¿no? Creo que es la traducción más directa. Buques de Guerra. Cuando una región haya sido destruida por la guerra y se han luchado batallarse allí, empezarás a ver el efecto de la devastación. La devastación dinámica afecta una variedad de parámetros para la región, como en el EU4, imagino. Su comercio, su población y sus ciudades. También se muestra visualmente, no solo destruyendo el terreno, sino también cubriendo ríos y quemando edificios. ¿Vale? Aquí estamos viendo un poco cómo afecta el terreno, que creo que es muy, muy, muy visual. Y cómo va cubriendo un poco algunos edificios también, ¿no? Esto es una sacada, chavales. Esto está muy guapo, ¿eh? Y aquí vemos cómo acaba afectando una ciudad. ¿Veis que está quemando la ciudad? Brutal, ¿eh? Brutal, chavales. Además, si necesitas tropas adicionales, puedes activar tus centros de reclutamiento, si tienes acceso a ellos, los cuales forzarán un montón de gente a alistarse, ¿no? Vamos a intentar mostrar esto bien, con un efecto en nuestras ciudades, en la que los reclutas estén siendo, pues eso, reclutados a la fuerza, ¿no? Producción y población. Vale, pues vamos a ver ahora un poco cómo evoluciona el terreno cuando lo estamos explotando. Estamos viendo a la izquierda un pequeño bosque y a la derecha observamos cómo este mismo bosque está siendo explotado, ¿no? Hay un centro de... bueno, pues un aserradeo, ¿no? En este caso creo que sería la traducción más directa. Y vemos cómo lo afecta también. Granjas. A la izquierda, pues eso, territorio sin explotar, derecha territorio siendo explotado por distintas granjas. Vale un montón, ¿eh? Los cercos... O sea, muy, muy, muy guapo. Nodos mineros. Muy pepino también. ¿Veis cómo ahora dan la montaña? Aparece una carretera en un territorio que antes no había. Ahora voy a ampliar esto un poco. Incrementando la producción y la industrialización dentro de nuestro país y nuestras ciudades también nos va a dar un recuerdo visual de que el mundo está siendo afectado por esto también. Veremos una polución a nivel global incluso con más y más humo alzándose de nuestras ciudades. Mientras que se va mellando, ¿no? Mientras se va alterando un poco, pero para mal, el terreno, ¿no? Todo por el bien del progreso especifican por aquí. Aquí vemos un montón de humaredas viniendo de una ciudad. No sé por qué las traducen como hubs, tío. Pero bueno, ciudades. Pues supongo que habrá... Identificarán por hubs algo más que ciudades, ¿no? Aquí vemos la polución afectando a un área a mayor escala. Toda la variedad que vemos en la derecha es por culpa de la polución. Sin embargo, si tu gente no le gustan las formas en las que estás progresando, mostrarán su falta de... su disconformidad a través del malestar. Y si no solucionas correctamente sus problemas, pueden acabar lanzándose contra ti con una revolución. Este malestar será simplemente un catalizador de enfado y se mostrará de esa manera, ¿no? Mientras que una revolución tendrá banderas de oposición siendo alzadas en tus nodos, ¿no? En tus ciudades. Y aquí estamos viendo cómo han levantado banderas de la revolución en esta ciudad. Pero es que digo que se ven un poco iguales todas las ciudades y que son todo como calles cuadradas, ¿sabéis? En plan, son todo manzanas cuadradas. Y todas con sus bosquecillos y tal, no sé. Es la única pega que le pongo a todo, que está muy guapo. Vale, aquí vamos a ver distintos rascacielos para cada grupo cultural. Aquí estaríamos viendo el asiático, ¿no? Entiendo. Sukou. Soukou. No caigo ahora en qué fiasco. Es esta, la verdad. Supongo que estará en China. Esta parece más árabe. Bueno, es en la India, ¿no? Es Jaipur. Pero sí, la arquitectura es árabe, ¿no? Sin ninguna duda. Al menos estos edificios se ven distintos, tío. Y estos de aquí arriba igual. Los asiáticos, ¿no? O sea, mola que al menos haya distintos sets de edificios para cada... Pero ya digo, que se ve como demasiado igual. Además, aquí me saco un poco, tío, porque el empedrado y los edificios van cada uno por su lado. En plan, los edificios, digamos, que están haciendo como un cuadrado, ¿no? En plan, están creando un... Una X, ¿no? Pero como que el empedrado va... Se va para la cuenca, tío. En plan, se va en otra dirección. No sé, me rayo un poco, tío, como es en las ciudades. Aquí el estilo eso, más árabe, yo creo. Eso sería un edificio... O sea, un estilo más africano, ¿no? Mogadisco, entiendo. Mudisco, yo creo que es Mogadisco, pero igual no lo es. Sí, este 100% es mucho más africano. Adobe, etcétera. Vale. Buenos Aires, en la Argentina. Estilo americano, supongo. No sé si en Estados Unidos será este mismo estilo también. Pero bueno, yo lo veo como muy americano, pero más de Sudamérica, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser exactamente así Estados Unidos. Y dice que parpadean los rascacielos, ¿no? No sé si se aprecia, chicos. Voy a hacer un poquito de zoom. No sé si se aprecia, pero hay como una bolita arriba que parpadea. Vale, esto es todo por el diario desarrollo de hoy. Hay más cosas que vamos a ir explorando, pues entiendo cositas como ver los batallones, pelearse, etcétera. Y la semana que viene nos hablarán del tutorial. Así que bueno, muy chulo este diario desarrollo, sí señor, el mundo vivo. ¿Mola? Mola, 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 mola. Poco más que decir, chicos. La única pega que pongo es un poco el diseño de ciudades. O sea que digo, los modelos en 3D están guays, ¿sabes? Pero la disposición, sobre todo a mí lo que me ha reído es la disposición. Me parece muy antinatural. Que obviamente existen ciudades así, sin ninguna duda, sobre todo pues cascos antiguos, etcétera. Pero me saca un poco, tío. En plan, no me parecen ciudades muy naturales. Es un poco lo que voy. Poco más que decir, chicos. Espero que os sea resultado de interés el vídeo y nos vemos en el próximo. Cuidaros. Chao, chao.